Desde que yo llegué, lo que más me gustó fue haber llegado aquí a este... Mire pues que no es en solo un estacón, sino perfectas para hacer una agüita de rosa, ¿sí o no? Variedad de plantas que yo sé que les va a encantar mucho. Hola aventureros, ¿qué más fue mi gente bella? Los saluda su amigo Carlos de Aventura Paisajística y les cuento que el día de hoy nos encontramos por acá en un hermoso jardín. Mi gente bella, agradeciendo a Amparito y a su madre Lucila de Osorio, que así es como la conocen acá en el pueblo de Montebello, que es en el lugar donde nos encontramos. Esto es un clima templadito, muy sabroso y ya se van a poder dar cuenta la cantidad de jardín que hay en esta casa tan hermosa, porque de verdad que es fascinante uno encontrar estos lugares tan coloridos. Así que empecemos de una vez, buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted que nos ve desde otra ciudad, desde otro país. Espero que estés súper bien y si no, entonces te invito a que te pongas súper cómodo, te enviamos un súper abrazo para que subas esos ánimos y nos divirtamos en este momento, en esta hora, con estas hermosas plantas. ¿Ustedes qué opinan de este lugar tan maravilloso, esta entrada tan bonita? Y vea, por acá al fondo tengo a Amparito y a su madre, ellas son las que cuidan este hermoso jardín, ¿cierto? Vealas por allá, tomando la fresca debajo de ese hermoso curazao. Desde que yo llegué, lo que más me gustó fue haber llegado aquí a este punto, porque es que se siente una frescura impresionante, ¿cierto? Hermoso este lugar. Muchas gracias de verdad por permitirnos estar acá. Con mucho gusto, claro que sí. Es hermoso. En este video vamos a tener una variedad de plantas que yo sé que les va a encantar mucho, que la mayoría de ustedes van a querer tener en sus casas y ahí estamos observando esas hermosas astromelias rojas. Una de las plantas que de pronto no es tan común en nuestros hogares, en nuestros jardines, pero qué bacano que si usted tiene la oportunidad de tenerla, pues le dé la oportunidad a la astromelia. Está hermosísima, mire, y eso que nos decía Amparito, que ahorita el jardín ha estado de pronto un poquito descuidadito, seguramente aporreado, porque es que ustedes saben que esta ola de calor nos está afectando bastante a todos, pero sin embargo, mire que las plantas no dejan de dar sus hermosas flores. Venga, venga para que me acompañe y revisemos semejantes rosas que ellas tienen acá en su jardín. Mire qué hermosas, ya va pasando obviamente el proceso de la floración, ya se van marchitando los pétalos, pero mire qué lindas están. Perfectas para hacer una agüita de rosa, sí o no. Eso es lo que nos regalan los climas tropicales. Esto es una gran bendición que en Colombia podamos sembrar y tener de todo tipo de plantas, porque tenemos diversos pisos térmicos. En esta hora nos encontramos en un lugar que es más bien cálido, tirando como a frío, entonces por eso podemos encontrar plantas tanto de clima caliente como de clima frío, porque es que ya les voy a enseñar una dalia que vi por allí tan hermosa. Vean pues las dalias que les quería presentar. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber ahí en la cajita de comentarios. Maravilloso uno también tener de este tipo de plantas ornamentales en las casas, ¿cierto? Sabemos que pueden ser de pronto plantas no muy comunes, que de pronto se utilizan para arreglos florales, pero demasiado exótico uno tener una planta de estas en una maceta bien hermosa en la casa. Mire pues esta hermosa flor de navidad, planta de navidad. ¿Con qué nombre la conoce usted en su ciudad, en su país? Mírela cómo está en su pleno esplendor. Demasiadas flores ahorita mismo. Esto es un arbusto de la familia de las Euphorbiáceas. ¿Qué tal? Hermosa, ¿cierto? De verdad que también es impresionante esos colores rojizos tan divinos. Bueno, por este lado también tenemos un arbolito que yo estoy seguro que nunca lo habíamos grabado en aventura paisajística y le dicen liberal. Por favor, nos dejan saber si ustedes también allá donde se encuentran tienen cerca de pronto este arbolito o si de pronto lo cultivan, lo siembran, no sé, pero es muy bonito y es muy particular porque tiene sus hojas como rojizas, como vino tinto. Qué hermoso, ¿cierto? Yo el cierre de este video lo voy a hacer con el curazao, con esas veraneras que tenemos allá atrás porque para mí es lo que más me impactó, es como lo que más me asombró de este lugar. Vamos aquí a continuar con estos hermosos San Joaquines. Este es el San Joaquín sencillo, pero mire qué preciosura. Definitivamente es una planta que tiene unos tonos rosados muy, muy lindos. Y creo que esta también ya la habíamos visto en algún momento, pero aquí está mucho más florecida en todo su esplendor. Le dicen la estrella de David. Mire qué hermosa, ¿con qué nombre usted la conoce? Y está full, full florecida. Hermosísima. Es un tipo como de hiedra, como de enredadera. Ahí pueden ver que sus hojas son muy parecidas como a las de un geranio. Mire, entonces por eso es como tipo hiedra. Y mire qué belleza, cómo la han liberado ahí en los estacones del techo y ella se va ahí colonizando. En serio, me encanta demasiado poder encontrar estos lugares donde permiten que el jardín como que crezca de una manera un poquito más liberal. Eso le da como un toque muy único a estos lugares llenos de plantas. Y mire pues que no es en solo un estacón, sino que acá tenemos uno, acá está ese otro y acá está otra belleza decorando la casa de una manera magnífica. Bueno, por allí veo como unas cintillas o unas cintas como le dicen. No, esto está demasiado agradable, demasiado bonito. Y mire qué hermoso. Ay, este, ay, este cómo es que se llama. Lo grabamos en el jardín de Don Carlos. Bueno, no lo recuerdo. Déjeme ahí por favor usted el nombre. Y acá este hermoso geranio. Color fucsia. Divino. Miren, las plantas son tan agradecidas que ellas crecen donde uno las ponga. Miren estas trompéticas tan hermosas. Qué belleza de plantas. Lo más curioso de todo es que, y bonito, esencial también para nosotros, es que los polinizadores llegan a estas flores, hacen su buen trabajo de polinización. Y bueno, así es como las plantas constantemente están en ese proceso de reproducción, ¿cierto? Floración, fructificación. ¿Qué es esto, Dios mío santo? Gente, miren, no sé si ustedes conocían esto. Miren, ahí hacemos un enfoque perfecto, hermoso. Está demasiado curioso. Miren las flores como se distribuyen ahí en esas estructuras, como una estrella y vienen varios botones florales y es una enredadera. Y miren, miren sus hojas, está demasiado curioso. Se enredó acá en esta otra planta, vea. Qué hermosa floración, en serio. Vea pues qué hermosura esa cintilla. Cómo va colgando de bonita. Es una planta muy delicada, muy hermosa. Mire qué lindas esas macetas en las que tienen acá las plantas organizadas. El cactus de navidad que no puede faltar. Mire lo que lindo por acá. Está como terminando el ciclo, una de sus últimas flores. Está hermoso. Lo más también curioso de todo, bueno, yo utilizo como mucho esos términos porque es que me parece demasiado divertido encontrar cómo tenemos una manera diferente de poder pues como organizar las plantas. Y es que, mire, veo que por acá ellos también utilizan el estiércol de vaca para abonar sus plantas. Vea, y que fueran plantas pues que uno dijera, bueno, son solo de follaje. No, aquí tienen de todo, de todo, para todos los gustos, todos los colores, mejor dicho. Esto está hermoso, esta es la verdadera vida del campo. Esto es lo que a mí me emociona. Así que en esta hora les queremos compartir a ustedes este lugar tan bello. Mi gente bonita, yo espero que les haya encantado este recorrido por esta casa colonial. Demasiado como una arquitectura muy ancestral, muy bonita. Y, bueno, así como ustedes son tan bellos conmigo, yo también les quiero dedicar en esta hora este hermoso curazado, esta veranera, mejor dicho. Esto sí que me tiene fascinado y encantado porque es que, vea, es un cordón aquí a la entrada de la casa. Está también como en todo su esplendor, una floración impresionante. Mejor dicho, me encantaría tener esto en mi casa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría tener también así un cordón de curazado de veranera en sus casas o no? A ver, déjenoslo saber ahí en los comentarios. Mis aventureros, los invito a que si es primera vez que usted pasa por acá, por este canal, a que se suscriba, a que haga parte de esta linda familia. Y si ya eres parte de ella, entonces, por favor, comparte este contenido con tus amigos, con tus familiares, para que la pasemos bien rico y sigamos creciendo en este mundo de las plantas, aprendiendo cosas nuevas que nos edifiquen y alimentando la vista con estos colores tan bonitos de estos seres vivos como son las plantas. Ya saben, pues, mis aventureros y aventureras, nos vemos en un próximo video. Yo me despido desde acá, desde este hermoso jardín y desde esta bella familia en Montebello. Así que yo los dejo con esta hermosa toma que me tiene fascinado. Bye.